Bueno, esta temporada para mí era la más complicada ya que este año pues teníamos una reglamentación que nos perjudicaba ya que vamos con una brida en la admisión que nos quita 50 caballos, pero creo que hemos ido poco a poco, rallying a rally y ahora nos encontramos en una situación inmejorable con tres victorias y un segundo puesto, así que estamos bastante contentos, tenemos un buen ritmo de rally, el coche va perfecto y bueno, a pesar de las adversidades pues creo que con mucho trabajo e ilusión pues van saliendo los resultados. Bueno, en principio creo que la regularidad creo que ha sido lo más importante y después bueno, que creo que hemos sabido cuidar cada detalle, hemos, de la experiencia que teníamos de otros años en los rallies pues hemos intentado desmenuzar todos los tramos para intentar ser lo más competitivo posible, incluso aún con las restricciones que tenemos hemos hecho mejores tiempos en los tramos, con lo cual quiere decir que dentro del coche se está corriendo mucho más, estamos arriesgando muchísimo y hasta el momento pues está saliendo bien y hay que seguir en la misma sintonía. Bueno, era un rally que veníamos de quedar segundos en La Palma, era un rally muy decisivo para nosotros, encima corríamos fuera en un rally que no habíamos hecho nunca, que no teníamos en nuestro palmarés, nos lo preparamos muy muy bien, teníamos una competencia muy fuerte con Geray Lemes y un coche bastante superior al nuestro, pero bueno, estábamos convencidos, salíamos al rally a atacar desde el primer metro y en el ecuador del rally pues nos vimos que teníamos opciones de por lo menos pelear el rally hasta el final y así fue, fuimos tramo a tramo hasta el final y pudimos conseguir la victoria por una escasa diferencia de 8 segundos y bueno, nos da mucha moral, estamos muy contentos, a pesar de la reclamación que nos han efectuado, estamos a pensas del resultado que se verá esta semana, pero en nuestro equipo en el Disacopy Sport estamos muy tranquilos y para el campeonato han sido unos puntos importantes. Bueno, ha sido una sorpresa, la verdad que creo que en Canarias han sido pocas veces que hemos visto esto, pero bueno, es un derecho que tiene en el rival de si tiene alguna duda, pues hacer o efectuar una reclamación y bueno, nosotros estamos muy tranquilos, tenemos la conciencia tranquila, hay que esperar al trabajo de los verificadores, pero bueno, hay que esperar hasta en el viernes. De primeras te sorprende, pero ya después analizas un poco y te lo piensas fríamente y no hay ningún problema. Estamos muy confiados, estamos muy tranquilos, la conciencia tranquila, nosotros somos un equipo muy serio, llevamos unos patrocinadores muy grandes y no podemos jugar con esto. Estamos convencidos de que nuestro coche está legal 100% y estamos a la espera del resultado de los verificadores. Bueno, queda mucho campeonato todavía, no está nada hecho, quedan tres rallies, uno en La Palma, otro en Tenerife en mi casa y otro en Lanzarote para terminar la temporada. No hay que despistarnos, no hay que bajar los brazos, hay que intentar que el coche siga siendo lo más fiable posible como hasta el momento y nosotros en cada rally intentar buscar los sectores que nos convengan a nuestro coche, intentar ser lo más competitivo posible y la clave va a estar en ser regular hasta final de año. Creo que tenemos una diferencia bastante importante de puntos con el segundo puesto, hay que sacar la calculadora y hacer unos rallies quizás muy inteligentes, más pensando en el campeonato que en los rallies, ya que está siendo en un campeonato muy difícil y hay que asegurarlo como sea. Bueno, según he estado observando, pues creo que el rally estaba todo bien montado, la cinta de seguridad estaba en su sitio y el señor estaba justo detrás. Es una acción del rally, está claro que los pilotos controlamos el coche hasta un cierto punto, pero hay un margen que no podemos controlar, cuando el coche se escapa hay momentos que no puedes controlar y bueno, el organizador tenía aquello con su cinta, según las fotos de todo el rally, del reglamento y ha sido una pena, la verdad que esto no nos gusta a nadie que se hable de esto, pero bueno, los familiares hay que darle ánimos y bueno, el rally está claro que nos hemos quedado, todo el mundo del automovilismo bastante mal, porque es una cosa que no queremos, pero bueno, creo que hay que estudiar, creo que hay que analizar lo que ha pasado y si cabe aún más, pues seguir trabajando en la seguridad, en los rallies y en los aficionados sobre todo. Bueno, yo los rallies sin gasolina no los entiendo, pero sí es cierto que la tendencia es ir a los coches eléctricos, creo que las marcas aún están sin invertir en el mundo del rally con el coche en eléctrico, pero es un tema que hay que estudiar, que creo que quizás no pronto, pero en un futuro no muy lejano, pues podemos ver algún coche eléctrico y bueno, hay que acostumbrarse y ya veremos. Está claro que si las marcas invierten en el coche en eléctrico, es porque va a dar buenas prestaciones. Ahora mismo no me veo, pero quizás en el futuro, ¿por qué no? Yo me debo, yo soy piloto, es decir, me debo a las marcas y si al final sale un proyecto con un coche en eléctrico, pues habrá que intentar hacerlo lo mejor posible, pero ahora mismo, mínimo cinco años veo muy difícil. Creo que es algo necesario, creo que desde hace muchísimos años en la familia del motor, estamos esperando en el circuito, ya se nos han asegurado que sí, pero como bien dice, solo es en papel. Para el mundo del motor, para el mundo del motociclismo, es necesario un circuito porque no tenemos donde ir a hacer test, donde probar nuestras mejoras en los coches y es necesario, nos tenemos que desplazar a otra isla y, bueno, espero que el Cabildo pongan en marcha cuanto antes para poder tener un circuito en condiciones. Ahora mismo estamos bastante centrados en el campeonato canario, nuestros patrocinadores son canarios y digamos que el retorno que necesitan publicitario pues están en Canarias. Evidentemente, hacer un campeonato de España de rally necesitaríamos duplicar los presupuestos que tenemos actualmente y no es nada fácil, pero bueno, está claro que por qué no, en un futuro puede ser un objetivo el dar el salto al campeonato de España, pero ahora mismo estamos bastante centrados en Canarias, defendiendo los patrocinadores de nuestro equipo, él dice Acopy Sport y, bueno, es un objetivo, pero es de futuro. Para mí es la persona que apostó por mí en el año 2009, es decir, llevo pues 10 años ya dentro de su equipo cuando no era nadie, en él fue quien, digamos, que me fichó y a partir de ahí han sido una consecuencia de títulos y todo ha sido gracias a él. Nosotros hemos puesto el esfuerzo y él ha puesto la confianza, en mí y, bueno, estoy súper agradecido, es el que mueve todo lo del Disa Copy Sport y esperamos que siga muchos años más con las mismas ganas que tiene ahora y seguir disfrutando de él pues muchos años más. Siempre me he fijado en Carlos Sainz, me parece que es un piloto que ha sido el mejor piloto que ha habido en España, en el Mundial creo que no ha tenido esa suerte para ser aún más grande y el mejor piloto del Mundial ha sido Sebastián Loeb, que es el que nos fijamos todos los pilotos que queremos ser como él, nos fijamos, ¿no? Y, por supuesto, tengo muchos amigos en Canarias, como bien dice Ricardo Avero, es muy amigo mío, en su momento cuando yo comencé, él fue una de las personas también que me fijaba en su conducción, me gustaba mucho y es un muy buen amigo. Es un deporte muy difícil, es un deporte muy complicado, se necesitan muchos presupuestos para poder tener un coche competitivo y lo que les digo es que se puede, que con trabajo se puede y hay que destacar, no hace falta tener un buen coche, sino las categorías inferiores hay que intentar destacar y sobre todo haría un llamamiento a las marcas, sobre todo que hagan categorías de promoción, copas monomarcas, que sea de fácil acceso a personas jóvenes, y nada, que se puede llegar muy alto, solo falta constancia y el día a día.